El cautín siempre por debajo o por un lado y el estaño en la pieza que vas a soldar, en este caso los cables. El cautín por un lado, en este caso por abajo, y el estaño por el lado opuesto sobre la pieza a soldar, en este caso sobre el alambre que voy soldando. Entonces el cautín va a hacer que caliente el alambre y vas a poner el estaño sobre el alambre caliente y se va a regar. Aquí se tardó un poquito pero esto lo vas a hacer en 1, 2 o 3 segundos máximo. Luego procedemos a quitar el excedente de estaño con el mismo cautín para que te quede una soldadura limpia. En el caso de este otro empalme, pues por el tipo de soldadura que requiere, siempre queda un poco grueso. Pero en este otro vemos que quedó una soldadura limpia.